¡Shh! Considerando al operador como un ser humano complejo, que tiene un cuerpo, una mente. ¿Por qué esta vida es como un juego de oca gigante? Donde uno va ganando cosas como decirte, por ejemplo, una panza de embarazada, un trabajo, una obsesión. Ahora, le pregunto yo una cosa. ¿Qué lugar queda ahí para los deseos, eh? Me gusta disfrazarme mucho. ¿Por qué la gente no se puede abrazar, besar, hacer el amor? ¿Por qué? Yo nunca sentí ternura. Pero esta vez... Esta vez es diferente. Voy a cambiar el paradigma. Buenos días. Fui a una granja concierto. Si, lo puede. ¡Toc! ¡Toc! ¡Basta! Yo soy la culpable. Esta vez... Es conmigo. Yo me doy ternura. ¡Basta! 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 ¡Basta!